Aquí el lancero Va a tirar un bloqueo Ahí se va a tirar la solución y se va a curar todito, mira, ¿viste? Una trampa esa cosa Por eso no me gusta pelear con el lancero, amigos Se curan con los bichos y ya Dice que el lancero tiene desventaja contra la arquera Depende de cómo esté armada la cuenta, mira Un lancero muy fuerte Me hace madre a mí Mira, ahí se quita la mobilización Morí Ahí me tiró la tormenta radical Si no lo bloqueo No, me doy Me fui Me parece que el lancero tiene como, ¿cuánto? Como 270 más o menos Estaba pensando en buscar esto, esta Pero a mí esta cosa es muy cara Esto vale mucho la pena Una de estas Más 12 ¿Conseguirlo a buen precio? Es jodido Amigo, es más 12 No está tan barato Pero ese ítem sí vale la pena La verdad Lo único bueno de ese ítem es que, por ejemplo A futuro se puede volver a vender Es lo único bueno Eso equivale a un tier 4 más 11 O sea, ya es mucho daño Acá la cuestión es Con 22.000 de oro ¿Yo puedo subir el equivalente De esa arma en códice? Esa es mi pregunta Tendría que analizarlo Estoy haciendo un ejemplo Igual ahí también es mucho oro Ya había visto una tier 2 más 12 En 10.000 ¿Cuál da más? El tier 3 más 12 Una ley Buena pregunta Pero en general Debería ser la más 12 Porque mira Nada más Te muestro aquí Ah, mira Esta da 521 ataques físicos Y 159 de previsión Ahora si me voy acá Arma secundaria Esta da 552 ataques físicos Y 172 de precisión O sea, solamente la precisión Estamos hablando de Unos 20 y algo más Más o menos Y en ataques físicos 521 Unos 30 más ataques físicos Yo creo que Sí o sí más fuerte amigo Además que Generalmente Las armas que tienen Es un encantamiento Lo tienen bien hecho O sea, esa arma La hicieron con alters Agarran un hit Y lo van pasando así Pa, 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 pa Hasta que lo Lo dejan como perfecto ¿Me entiendes? A más 12 Bueno, esas son cosas Que se tienen que sacar a cuenta Por ejemplo Un arma así Ya tú calculas pues Claro Más barata está esa Que la legend Sí o sí O sea, creo que sí compensa En estadística Es mucho más fuerte Que una legendaria De lo que vale Porque la legendaria Lo único que te da Es aumento de daño monstruo Esto te da Toda la estadística pvp ¿Y para qué tú quieres Daño monstruo Si en general Solamente se pvp Claro, pa cuadrado Te puede servir No es mentira Pa cuadrado puede servir ¿Para qué más? Pa más nada creo Pero sería muy que Muy mínimo O sea, pagar La cantidad de El doble Por solo tener daño monstruo No compensa Además, si yo te muestro acá Mira, por ejemplo Mira, más 11 Más 12 Había alguien que tenía Algo también por aquí Espérate Mira, pero lo mismo está cuenta ¿Viste? Así creo que sería Un buen meta Tener esto más 12 Y más 12 ¿Viste? Porque ya ahí te da El encantamiento completo Más 12 Pero son tradiales Porque son hechos con alters O sea, con alters renta Pero tienes que tener Varias alters Tener oro suficiente Pa hacerlo Y tener el item tradiable Lo que puede compensar Es eso Pero también se puede hacer Q una main Pero ya cuando tenga Todo legendario Del resto no renta Pensando a futuro Creo que más compensa El armita esa Puede ser Legendaria Porque No se sabe si toca subir Amigo Y si sube Ese daño Se nota pa' algo Pero En lo que es PvP Yo creo que Si o si más compensa La más 12 Pero ya estoy buscando Buscando un poquito Ya aquí O lancero Pero yo siempre lo que O sea, ahí tú saca la cuenta O sea, puedes complementar Esa diferencia de daño O no A ver, le puedo sacar la cuenta Déjame limpiar aquí Yo tengo varios códices Atacificios que no he hecho Hay lo que monta el códice Es que es directamente En el personaje Lo que significa que Si tú subes el códice Implementa lo que es Ese item Más rota Que da la cuenta todavía Yo lo hago así Porque es más fácil Calculadora Por ejemplo Por ejemplo Aquí tenemos la calculadora 22k de oro Ok Con 22k Pongamos Comparo Que se ganaría En un ítem Más 12 Tenemos 183 de ataque físico Ataque básico Lo podría meter Pero no contaría Y sentido de predicción Estamos hablando acá Entre 6 En predicción Son 6 códices de predicción Y en ataque físico Entre 20 Unos 9 puntos Vamos a ponerle 10 Para que compense Ok Estamos viendo 10 códices De ataque físico Y 6 de predicción Ahora si yo busco Un personaje Precisión Que tengo por ahí Que sea fácil Tengo 1 2 3 4 5 Ah me tengo Lo del misterio Que son entre comillas fácil Pero vamos a sacar la cuenta A ver que más traes Ahora este Por ejemplo Si lo compras todo el mercado 600 800 Bueno Un ejemplo De este no hay Y aquí comienzan los problemas O sea que no hay Paso de coice Yo lo voy a poner Este vale como 1.000 de oro Más o menos O sea que Aquí van cuánto 800 1.000 2.000 2.800 Acá para ver Si pueden ver El coice más caro Este vale 1.800 más O sea Este coice solamente a 0 Son como 3.000 de oro De previsión El de acá De acá abajo Este es un poquito más barato Este lo voy a poner como en 2.000 O sea Ya estos dos coice Llevan cuánto 4.000 de oro Solamente la previsión Este es más o menos barato Llevan 5 Vamos a ponerle que aquí van ya 4.000 En 3 coice Ahí está la cuestión O sea yo creo que Si o si renta el arma Vamos a ponerle que aquí van ya